¿Qué haces aquí? No puedo dejarte pensar en ti. No hay forma en que pueda sacarte de mi cabeza. Hace menos de un mes enterraste a tu mujer, Gerardo. ¿Tan rápido te olvidaste de ella? ¿No decías que la amabas con tu corazón, con todos los poros de tu piel? ¿Tan poquito te duró el dolor por su muerte? Mónica, discúlpame, yo... Mira, Gerardo, tú no tienes una idea de cómo esa mujer te amaba a ti. No tienes una idea. Yo sí lo sé, yo sí lo sé, pero... No paraba de hablar del inmenso amor que sentía por ti. De cómo tú le decías cosas hermosas, de cómo le hacías sentir la mujer más amada del mundo. ¡Y era mentira! No, te equivocas. Yo sí la amé. ¿Mientes? No la habrías olvidado tan fácil si hubiera sentido, aunque sea tantito amor por ella. Mejor ten el coraje de aceptar que era mentira todo lo que le decías. ¡Sé valiente! No. No era mentira. Tienes razón. Le estoy faltando respeto a la memoria de una mujer maravillosa con la que fui muy feliz. La única excusa es que me siento solo. Estoy muy triste desde que ella se fue. Y de repente llegas tú. Nos besamos. Porque estoy seguro que ese beso nos salió del alma. Yo no fui el único que perdió la cabeza aquí. Y tú lo sabes. Gerardo, vete de aquí, por favor. ¿Que me vaya? ¿Estás segura que es eso lo que quieres? A mí tus ojos me dicen otra cosa. Y tu cuerpo me pide a gritos que me quede. Lo sé. Mi esposa fue una mujer muy generosa, ¿sabes? Ella haría lo que fuera con tal de verme feliz. Por eso cuando llegaste a esta casa, no sé, de alguna manera pensé que... te había enviado a... a liberar un poco toda esta tristeza. Por favor, Gerardo, no digas tonterías. Lo dices porque no la conociste tan bien como yo. Si lo hubieras hecho, estoy seguro que entenderías. Yo no sé, pero... hay algo en ti. No sé qué es. Hay algo que me recuerda tanto a ella. Gerardo, por favor, por favor. Vete, por favor. Figueroa, ¿qué quiere? Le advierto que se llama para amenazarme. Hoy mismo el video llega a los medios. Guárdese sus advertencias. Hablo para decirle que lo espero en mi despacho dentro de una hora. ¿Para qué? Para que arreglemos esto de una buena vez. No falte. Gerardo. El guerrero acaba de llamarme. Quiere que lo vea a su despacho para que arreglemos esto. Te dije que era buena idea confrontarlo. Vamos, yo te acompaño. No, 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 no. No creo que sea conveniente. Puede ser una trampa. Mi amor, por favor. Con esas fotos y ese video que tenemos, lo tenemos de rodillas. No te preocupes. Ándale, vamos. Esas fotos. Esas fotos. Esas fotos. Esas fotos. ¡Ey! ¿Y ahora qué? ¿Se te perdió? Oye, qué mal humor. Yo que vení a invitarte a soñar y todo. No, gracias. Yo desayuno a mi casa. Bueno, si tanto insistes, podemos ir a tu casa, mi reina. Pero qué chistoso eres. Ándale. Aparte, yo jamás me montaría en ese traste contigo. ¿Qué? ¿Tú me gusta tan feo? ¡Va! ¡Va! Oye, ¿qué haces? Ayúdame. En lugar de preguntar idiotas de... ¡Gabriel! ¡Apúrate! Ya llegaste hasta acá, mijo. Y eso es otro chance que te está dando la vida. Aprovechalo. Gracias por el consejo. Voy a salir a caminar un poco. ¿No te duele la herida? No, no. La herida ya está casi bien. Lo que me va a explotar es la cabeza si sigo aquí encerrado. Yo no quiero ir a ninguna terapia, Maite. Mejor nos regresamos. Va a ser peor. No, manita, ven. Ni te hagas la idea de que vamos a regresar a la pensión. ¿O qué? ¿Tú quieres pasarte el resto de tu vida ahí, ven, encerrada como si fueras una monja de clausura? ¡Órale! Esa doctora me va a hacer un chorro de preguntas de lo que pasó en San Diego. Yo no quiero hablar de eso, Maite. Puede ser peor. Yo lo sé. Mira, mi Vale, ni tú ni yo estudiamos para ser lo que eras. No sabemos ni lo que es mejor ni lo que es peor. Ay, perdón, joven, ¿eh? Todo está bien. Tranquila. Ahora, yo te pregunto. ¿Tú quieres pasarte el resto de tu vida así como estás? ¿Que cada vez que se te acerca un hombre te entra la templadera así como gelatina? No. Es que bueno que me das la razón, chiquita. Ahora sí, apúrale a las patrullas que ya se nos hace tarde. Córrele, mana, córrele. Ay, se nos da el camión. Córrele. Pasa. ¿Ya? Hola. Sí, hola. Qué linda se te ve esa bufana. Ay, gracias. ¿Sabes qué es lo que más me gusta? ¿Qué? Que todavía huele a mi mamá. ¿No quieres que vayamos a jugar con el Pacho para distraernos un ratito? No, no, no. No, no, no. Estoy bien. Aparte, quiero enseñarte un tesoro que mi mamá tenía escondido para nosotros. ¿Un tesoro? Sí, sí, sí. Mira, ven, vamos. Vamos, 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 vamos. ¿Pero un tesoro de qué es que son? ¿Joyas o qué? Pues mira, las joyas se pueden comprar en cualquier lugar. Esto es una caja súper importante, ¿sabes? Única. Son pedacitos de vida. ¿Recuerdos? Los más importantes, yo creo. Mira. Mira, mira, mi mamá bien bonita aquí, ¿eh? Cuando iba en el high school. Bueno, ella siempre fue muy bonita, ¿no crees? Mira, chiquita. ¿Y qué más, qué más encontraste? Pues... Mira, encontré esto, que quién sabe qué es. No sé si se lo ponían en la cabeza o en las manos. ¿Quién sabe qué será? El corsage de la graduación. ¿Por qué tú sabes tanto? Pareciera que fuiste a la high school con mi mamá. No, es que, bueno, ese tipo de corsages se usaban en esas épocas para los bailes de graduación. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más encontraste? Pues mira, tengo aquí algunas notas, ¿sabes? De las canciones. Componía. Oye, ¿no tienes permiso para vender en la calle? ¿Tú eres lento o te haces? ¿Cuándo alguien ha tenido licencia para vender en el barrio? Bueno, sí, tienes razón. Apenas me estoy acostumbrando. Todavía no sé cómo funcionan las cosas aquí. Pero, ¿y dónde vivías tú antes? ¿En el reino encantado? Pues, sí. Algo por el estilo, sí. Sí. Seguro eras el sapo del cuento. Latinaste. A ver, ¿y por qué no me das un beso para ver si me convierto en príncipe? Sí, cómo no. No, lo que puedo darte es una lección de cómo funcionan las cosas en el barrio. Para que no te andes tan confiadito. ¿Por qué crees que salí corriendo hoy en la redada? Elena insistió en acompañarme. No le molesta así, juez Figueroa. Más bien, no me extraña. Fonsi siempre está pegado a una mujer como la sanguijuela que es. En Kansas, bajo el alias de Román Dávalos, estafaste una mujer de 65 años, 80 mil dólares. En Chicago despojaste a otra mujer. Creo que la mitad de sus ahorros. Al menos yo las hacía felices cuando estaban conmigo. No las golpeaba como haces tú. Llegaste mucho más allá, Fonsi. Llegaste al asesinato. O más bien debería decir, llegaron al asesinato de Mónica Serrano. ¿No es así, Elenita? No seas estúpido, juez. Mi tía falleció de causas naturales y su médico dio fe de eso. Pues aunque lo hayan dicho sin médicos, tengo razones suficientes para pensar que la mataron. Y por lo tanto, ordenar que exumen sus restos. ¿Saben lo que les espera cuando el forense descubra la verdadera causa de la muerte de Mónica Serrano? ¿Qué le parece, Fonsi?